Siempre me dominas y estás sobre mí Tienes la autoridad, la oficina en plan B Solo tú tienes lo que me gusta de ti Todavía tengo fotos del día en que te vi Ni sabes que no puedo olvidar tu cuerpo Baby, tú eres mi razón de vivir No puedo controlarme esos deseos Que salen solo cuando estoy junto a ti Bésame, como si fuera yo el timo de ti A ver, no quiero que amanezca Solo déjame, baby Llevarte con mis manos a hacerle eso y sí Hablándote a los videos como te gusta a ti Pues todo lo que hago, lo hago con ti Ahora dime, babe, qué vamos a hacer Ahora dime, babe, champaña o recé Quiereme o mátame, tú tienes el poder Ven, sedúceme Bésame, bésame, vamos sin mente Soy diferente al resto de la gente Aunque a veces soy un inconsciente No quiero perderte, no quiero perderte Tantas veces me perdí, pero te tengo a mi lado Mirando tu carita, baby, te he colocado Confiando que viendo que en sí ya tal vez está así Te vaya a morir y estoy puesto pa' ti Bien sabes que no puedo olvidar tu cuerpo Baby, tú eres mi razón de vivir No puedo controlarme estos deseos Que salen solo cuando estoy junto a ti Bésame como si fuera el último día, babe No quiero que amanezca, solo déjame Baby, llevándote con mis manos a hacerle eso y sí Abriéndote al oído como te gusta a ti Pues todo lo que hago, lo hago por ti Cada vez que te veo, babe Tengo que convencérmete Que no soy un sueño, que eres real Y siempre lo tiene De mis fantasías llegas al número uno Eres tú mi drinker Sensual, no tienes quien se te compare Eres tú mi drinker Sé a ti y como tú no encuentro a nadie Talla mi gatita Quieres que me anda bellaquita Andame, nito, que llegamos hasta el cielo Dame un besito, suave, suavecito Nos vamos para arriba o le damos el suelo Ey, mami, vuélvete loca Sabes que tú tienes todo lo que me aloca Oca, 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 siempre me provoca Antes era mi meina, ahora de mi tío Son, girl Yo no, 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 yo no